saludo mi gente bendiciones bienvenido nuevamente sean todos bienvenido al show bienvenido al espectáculo nuevamente en pelota béisbol podcast dale like comento y suscríbete recuerda luego que termina los juegos de grande liga hacemos un en vivo analizando y pasándole todos los vídeos de lo que hicieron los latinos llámese al tuve soto todo salvador pérez teócaro hernández blady júnior débel todo lo que hicieron los los grandes peloteros latinos nosotros lo analizamos vamos a leer la palabra de dios para comenzar con este contenido a ti señor elevo mi clamor desde la profundidad del abismo desde la profundidad del abismo escucha señor mi voz estén atentos tu oído a mi voz suplicante no hay nada más importante que cuando dios escucha nuestras oraciones señores por eso debemos de ser constante en la oración y pedirle con fe que cuando dios escucha señores las cosas salen perfectamente bien como deben de salir tenemos mucha noticia hoy señores en el mundo del béisbol lamentablemente el prospecto jackson holliday señores fue bajado a la liga menores por el equipo de los orioles de bóltimo realmente señores pero pero todos sabemos que el muchacho tiene un gran potencial realmente señores para convertirse va a ser una estrella señores el que sabe de béisbol señores no se preocupa por esto ese swing no va a fallar holliday considerado prospecto número uno de este equipo de los orioles de la grande liga fue ascendido al equipo grande con grandes expectativas sin embargo su paso por las mayores señores fue breve y no logró desempeñarse como el equipo y los fanáticos esperaban lamentablemente el caso a pesar de su gran talento y potencial holliday no logró conectar muchos hits solamente dos señores durante su estadía en la grande liga lo que llevó al equipo a enviarlo de regreso a triple a para que continúe con su desarrollo aunque esta experiencia puede ser lamentablemente desafiante para él es común que los jóvenes prospecto enfrente en dificultades a dar el salto a la grande liga es normal él no es el primero pero lo que sí sabemos que el muchacho va a ser un talentoso jugador ya va a llegar de nuevo la oportunidad y ahora tiene la oportunidad de seguir trabajando en su juego y mejorar en liga menores antes de intentar nuevamente el salto a las mayores realmente mano aquí hay uno dato que yo tengo señores porque cuatro razones por la cual los orioles lo bajaron le falta más desarrollo tiene necesidad de desarrollar es posible que los orioles consideren que jolliday aún está necesita más tiempo para establecerse al picheo de la grande liga y eso lo puede lograr en triple a es realmente antes de antes de de volver a debutar debe de ver más lanzadores realmente con experiencia de grande liga es rendimiento inconsistente realmente eso fue señores mostró inconsistencia en su rendimiento mucho turno le dieron no conectó y realmente tuvo dificultades para adaptarse a los picheos rompientes entre otras cosas realmente los orioles podrían tener una nueva oportunidad considerando la posición que hola del ocupa de buscar un cambio o buscar un buen segunda base a raquete de muchos años se pone red y también los orioles están están haciendo una estrategia cuidadosa con este gran prospecto porque tiene gran talento están buscando maximizar lo que es este gran talento dejó la de él y no apresurar en el ascenso de él ya para quedarse en el equipo grande vamos a ver los números señores cuáles fueron los números de jelson holliday realmente en el big show señores vamos a ver cuáles fueron estos números que dejó en la mayor aquí veo que él tomó señores 34 turno tomó 44 turno solamente dos y una impulsada nada más un pobre 159 muy muy bastante por debajo señor sólo 20 años de edad el picheo grande le quedó grande no se adaptó completamente esperemos esperemos que las cosas fluyan mejor realmente para jason holliday cuando vuelva a tener el paso a la mayor realmente esperemos que salga bien déjame ver qué el pueblo opina de estos señores de dejó la de la que uno que dice no está listo al parecer pero de que tiene talento lo tiene prospecto número uno de toda mlb claro que si tiene un gran talento que uno que dice tiene que desarrollarse más en grandes ligas tiran plomo es real el picheo tan muy exigente ahora mismo tiene que ponerse a meter mano que uno que dice le falta más tiempo la menor además la presión la prensa no es fácil un poco de presión también yo creo que cuando les regrese ya ahí hay una que uno que dice lo siguiente extraño a one del franco bueno que uno que dice muchacho 34 2 con 18 ponche eso no está ni para triple a para criticar si son buenos ustedes ustedes lo que están comentando en internet no lo que están viendo en este vídeo que esos tipos ninguno ven en este vídeo los vídeos mío casi mente muy joven mucha presión y no está listo ese es el comentario él no está en otra red todavía para el pichón de grande liga pero el chamaquito va a dar mucho palo la verdad que decir si no coge presión porque también eso es otra cosa señores la presión realmente puede confundirte en verdad señores los jugadores que están más caliente en el show william contrera encendido marcelo son encendido al tubo y salvador pérez soto el de la cruz tan y mukibet esos tipos tan encendidos señores este recertor william contrera este venezolano wow que talento tiene realmente se está destacando como uno de los mejores receptores latinos más prometedor en la nueva generación de mlb su número lo reparlan señores lo que yo estoy diciendo nadie puede discutirme que este muchacho será el mejor receptor en los próximos tres años en la mayor está mostrando un rendimiento impresionante señores tanto detrás del plato como con el bate su defensa y su bateo está sólida ha demostrado habilidad defensiva sólida con una capacidad notable para mejorar señores y manejar manejar los lanzadores manejar bien los lanzadores y que sus números son son buenos señores mira sus números son explosivos señores los números de william contrera señores son espectaculares lo que él está haciendo aquí podemos ver 90 al ser turnos y 30 al 5 y 5 para la calle 22 impulsados y está bateando 3 65 está explotando la liga señores mucho hablan de mvp pero tú sabes que cuando un receptor combina la defensa con un bateo señores no se sorprendan si este muchacho queda en las votaciones para el mvp este william contrera no se sorprenda porque yo oye lo que estoy viendo que él va en ascenso es lo que va a desarrollando más más y más realmente señores su poder en su bate y la capacidad para hacer contacto oportuno señores en situaciones clave del juego lo ponen a él en la élite ahora mismo es una proyección señores como uno de los mejores receptores latinos realmente que en mlb y yo creo que él es el sustituto de salvador pérez este muchacho señores talento tiene habilidad representa señores este equipo de milwaukee los fanáticos es agradable verlo jugar realmente y él representa parte de la nueva generación del béisbol este muchacho llámese un él y de la cruz llámese un jackson chorio entre otros novato neil cruz señores entre otros tipos novato nuevo que han estado subiendo de esa camada este muchacho está en la élite realmente william contrera hay al que ponerlo en las conversaciones de los mejores jóvenes latinos no podemos dejarlo fuera realmente tiene un talento de comunal este muchacho si revisamos los líderes ahora mismo de mlb el líder en hit de toda mlb mucky best con 40 seguido de otani 39 al tuve 37 steven carl 36 los líderes en doble 14 otani el líder choje y samural líder en triple bobby with 4 tremendo pelotero bobby with líderes honrones mike trao 10 1 9 el oso metido hay gunal enderson este campo corto tiene 8 y 20 impulsadas líder en remolcada quién es el líder en remolcada señores 29 osuna wow increíble señores osuna líder en base por bola adi bardi de toronto perdón 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 líder en base por bola señores con 21 en mucky bett renal grell empatado con soto en el segundo lugar líder en ops mucky osuna otani de la cruz enderson william contreras salvador pérez al tuve soto wow talento por mucho realmente aquí en américa latina señores y sigue la noticia mi gente el abusador acuña junior me encantó lo que dijo acuña junior señores realmente es genial ver jugadores como ronald acuña junior expresar su conexión y afecto por un país señores que los ha influido lo ha influenciado a él de muchas maneras él ha jugado aquí él viene aquí y desarrolla sus habilidades acuña junior aunque nació en venezuela ha dejado claro su aprecio por la república dominicana y esto deja claro y esto deja claro señores que no debemos tirarnos si es bueno la rivalidad la competencia pero no cogerlo a pecho estos tipos son hermanos señores es bueno la rivalidad para que las redes se mantengan encendidas pero de que ofensa de que de que de que pasa hambre los saltianos suelten eso que somos somos señores oye oye date cuenta es una hermandad que alma hermanos realmente acuña junior realmente tiene buenas relaciones que ha desarrollado con los jugadores de aquí los fanáticos y la cultura del verbo el dominicano ama a ronald acuña junior y este tipo de de vínculo hace ver lo grande que es ronald acuña junior es un tipo que que ya señor ha madurado como persona y realmente hay muchos comentarios muchos comentarios señores que que han dejado aquí hay uno que dice lo siguiente los dominicanos nacemos donde nos da la gana oye diciendo que acuña dominicano ya que otro que dice ese es un mensaje a todos los retrasados que andan peleando en las redes de cuál país es mejor es que no es que el país es mejor porque si los países no existieran ustedes no tuvieran con esa chelta o sea si fuera el mundo nada más y no existieran nombres de países de que venezuela que sé yo que que ustedes deben dime que vendí que ustedes que nació por el lado suelta eso señores uno que dice a esa alcamarlo como nuestro y sabiendo que venezolano pero domi decora también no importa que sea venezolano cubano de donde sea el tiano no importa es acuña junior un tipo que dios lo ayudó a cumplir su sueño es un tipo que está metiendo mano señores que lo que dice el primer que pónganme claro que dice play mail que qué es lo que está hablando play mail que quién es play mail que que está hablando tiró abajo a soto da pena que un comentarista deportivo señores esté dejando estos tipos de comentario dice él que comentarista deportivo esto lo jose torres no eres no eres ni cronita ni comentarista ni youtuber ni nada porque está abatido en youtube está falta de view de sonido a lo atento a talento como lo hacemos nosotros está abatido lamentablemente el caso mi hermano te quedaste siendo duro tu vídeo hace cuatro semanas tiene mil sesenta visita está haciendo alguno en vivo hablando de nba y te está yendo ahí 26 mil 40 mil 48 mil view porque está hablando de nba y vaina así porque tú sabes que ahora mismo estamos en nba pero tú sabes que lamentablemente el caso mi hermano para ti no al view para ti no hay apoyo caballete así que deja de criticar a soto señores el tipo tiró abajo a soto y dice por un ponche que se dio soto contra el lanzador de Oakland dice me encontré este vídeo en las redes del turno de soto y maxon miles y la verdad que fue un completo dominio hizo lucir a soto como si fuera un pelotero del montón y dice uno se pareció a carlo correa ajá carlo correa no es no es del montón carlo correa no es del montón él no tenga salita del montón no me gusta tirar a carlo correa un caballete sabe ustedes saben que el soto también lo que pasa que el play mel que quiere quiere buscar sonido con nosotros porque lamentablemente está abatido nadie lo menciona y quiere buscar sonido señores con nosotros pero da pena que que él ya yéndose como a lo personal a querer tirar abajo a soto un tipo que está buscando contratos pero como como su voz no no cuenta ni nada que importa que el play mel que diga eso explíquenme señores que importa que el play mel que diga esto señores si es lo que quiere view sabemos que soto un jugador talentoso y ha demostrado ser de todo menos menos del montón soto ha demostrado todo en la mlb menos ser del montón pero play mel que tipo abatido un tipo que a lo foque le dio ese empujón pero no supo no lo supo aprovechar lo que supo fue irse por el lado equivocado por eso los dominicanos no te damos view nadie nadie le dé view nadie le comenta en internet nadie nadie vaya para su youtube tampoco déjense de eso mi gente no le den los view no le den los view que eso es lo que está buscando eso es lo que está buscando señores es un tipo señores sensanio es un tipo sensacionalista realmente para para atraer audiencia a costa de atacar jugadores o sea él ataca a los jugadores para atraer un público pero lamentablemente el caso en esta vuelta no te salió papacito ya ya te conocemos cuando quieres sonar habla habla algo en contra de rd pero ya nosotros estamos adaptados a tus maña eres un envidioso bendiciones y a 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 Gracias.